Con respecto al suicidio en la sociedad contemporánea, creo que lo más llamativo, o por lo menos lo que a mí particularmente me llama la atención, es pensar que cada 40 segundos se suicida a alguien. Es una cifra, es decir, en menos de un minuto hay una persona en el mundo que se está quitando la vida, que se está matando. La tasa de suicidio a nivel global ha aumentado bastante en las últimas décadas y hay diferentes explicaciones para tratar de dar cuenta de ese aumento en la tasa de suicidio a nivel mundial. Para el occidente, aunque no solo para el occidente, el suicidio como práctica individual o bien como práctica colectiva puede haber suicidios grupales, es, antes de ser comprendido, es juzgado, es juzgado y condenado. Es decir, desde las grandes tradiciones religiosas que componen el occidente hasta, en fin, después del proceso de secularización, como los diferentes códigos penales y códigos civiles, en algunos casos, van a asumir la figura del suicidio. Siempre es de carácter condenatorio, siempre es un proceso que, en fin, se considera errado, es decir, ha primado mucho más la condena, el temor, e inclusive el tabú, que la tentativa de comprender por qué alguien se quiere quitar la vida. Y, de hecho, hay mucha gente que se quiere quitar la vida. Ahí estamos diciendo, bueno, hay un suicidio que haga 40 segundos. La tasa de suicidio a nivel global aumentó y ahí sí viene un conjunto de preocupaciones justamente por, no solo por los suicidios, sino por las tentativas de suicidio, que son dos dimensiones que, si bien están conectadas, también tienen su independencia la una de la otra. Eso hace que se lleve, inclusive, a crear una disciplina que se llama suicidología, que lo que trata de hacer es, bueno, justamente a través de diferentes aportes y de diferentes saberes, trata de comprender el fenómeno del suicidio, pero algo que me parece muy interesante trata de prevenirlo, es decir, se sigue pensando que el suicidio es, en fin, una actitud equivocada, errada, o, en fin, evidentemente sumamente destructiva a nivel tanto individual como social, o bien que es un indicador de cómo está funcionando, cómo se está desarrollando, qué configuraciones hay en determinada cultura o en determinado momento, espacio-temporal, es decir, dependiendo de situaciones económicas, políticas, sociales, psicobiológicas, inclusive el suicidio aumenta o desciende. Lo que sabemos que en términos antropológicos y sociológicos hay una relativa regularidad en la tasa de suicidio anual que se da en una sociedad dada, es decir, es muy curioso desde una mirada antropológica pensar que un acto tan individual, porque no debe haber un acto más individual que el suicidio, es un acto social, en el sentido que el sujeto lo vive como un hecho individual y obviamente es un hecho individual, pero está atravesada por determinantes sociales muy importantes. Eso se demuestra a través de justamente la regularidad que tiene la tasa de suicidio en una sociedad dada y los eventuales descensos y aumentos según diferentes situaciones, diferentes crisis, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la Unión Soviética, después de la deconstitución de la Unión Soviética, hubo una caída de la tasa de suicidio por las nuevas expectativas que se generan en una sociedad más abierta. Cuando esas expectativas empiezan a frustrar, la tasa de suicidio que era importante vuelve a tener un nivel relevante. En el caso de Uruguay, por ejemplo, la crisis del 2001-2002 tiene un salto exponencial en la tasa de suicidio. Eso quiere decir que procesos de desestructuración que son económicos, pero también son sociales, son políticos, son crisis de sentido ante la vida, están determinados socialmente. Socialmente, en términos sociales, psíquicos y biológicos, son, digamos, tres dimensiones que hay que considerar como interconectadas. Una de las cuestiones que más le molestaba a Durkheim, que fue el primero que hizo el estudio del suicidio, un estudio del suicidio mostrando justamente no solo una tipología del suicidio, de diferentes tipos de suicidio, sino la regularidad que había justamente en la tasa anual de suicidio. Una de las cosas que más le perturbaba era saber, de alguna manera u otra, a pesar de que no aparece escrito, pero, en fin, hay elementos para formular esto, que podría haber algunas determinantes biológicas, sobre todo lo que tiene que haber, los ritmos circadianos, etcétera, etcétera, sobre lo que tiene que ver con el ambiente en el cual los seres humanos nos movemos. Eso también tiene un efecto. Es decir, son diferentes dimensiones que ninguna puede ser desconsiderada, sino que están interpenetradas, tanto a nivel global como a nivel local y nacional. En general, expectativas frustradas generan, digamos, situaciones proclives al suicidio. Niveles de agresividad, por ejemplo, que la gente recibe en Uruguay, es muy común el acoso laboral, por ejemplo, y casi nunca se denuncia, está naturalizándose, las personas van internalizando esa violencia laboral, esa violencia institucional, y en vez de expulsarla hacia el otro, bueno, la colocan en sí mismos, y eso colabora también a la temática del suicidio. No es casualidad que en Uruguay se suiciden más hombres que mujeres, porque justamente por la construcción de masculinidad hegemónica, el hecho de que las expectativas no se puedan satisfacer, que el hombre no pueda ser el sujeto que lleva, en fin, en esta construcción de masculinidad que lleva el sustento a su familia y demás, es un elemento que colabora mucho al suicidio. Desde los, un poco antes de los mediados, los 90, a la fecha se ha empezado a revisar, digamos, los diferentes sectores, que en Uruguay son más proclives al suicidio, y aparecen, por ejemplo, los jóvenes, que en las estadísticas anteriores al 92, si bien aparecían, bueno, ahora aparecen de una manera mucho más vehemente, sabemos que las mujeres tienen muchas más tentativas de suicidio que los hombres, pero sin embargo son los hombres los que se matan, de una manera bastante importante en relación a las mujeres.